Y me llama el cocinero. Rita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y consumir una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrame, sí, entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer, hay que hacer pa' ahora con los dos sacos de la ropa! ¡Ah, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! que trae un paquete. ¡Jesús, yo con el manchado, con el manchado y con la paquete. ¡El cocinero! Nos vea, a Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete. Me cobró el tío la paquete. Y ya no fui más. Me fui andando a con los amarillos. Hasta hoy. ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba con el tío la paquete. Algo que iba a pasar en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriente. ¡Me mandó por el bote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jué, ja, ja! ¡Díganos travos, el bote! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! Había mucho dinero.